Dios le bendiga mis amados hermanos, aquí un videíto más. En esta oportunidad quiero dejarles un ejercicio del arco y una escala de re mayor, ok? El primer ejercicio, les quiero invitar a que diariamente ustedes hagan por lo mínimo 5 minutos de este ejercicio, verdad? 5 minutos, si? Para que? Este ejercicio les va a ayudar a la resistencia que debemos tener a la hora de tocar. Normalmente, siempre, por ejemplo, si tenemos que tocar media hora, una hora, verdad? Seguido, es complicado, verdad? Mantener esta posición, no es natural, o sea, no es cómoda, porque debe mantener el brazo en esta posición y entonces requiere de una resistencia. Por lo tanto, este ejercicio que les estoy diciendo, hacerlo 5 minutos diarios, por lo menos, si? Por lo menos 5 minutos diarios, el brazo y los demás músculos van a tener esa resistencia, ok? Se van a ir adaptando a esa posición, por ejemplo, es como mantener el brazo así, ok? Y también, pues, va a ayudar a los dedos a mantenerse ahí estables, ok? Firmes para que el arco, mejor dicho, para que no se muevan a la hora de hacer un movimiento con el arco. O sea, sabemos que lo hacemos horizontalmente, pero, este, más o menos este ejercicio es para, para simular el movimiento, verdad? Que hacemos aquí. Bueno, ahí les dejo este dato, 5 minutitos, supongamos que ya son los 5 minutos que yo hice. Entonces, siempre pendiente de la posición del arco, ok? Yo no he hablado de la posición del arco, se supone que yo estoy hablándole a ya personas que tocan, verdad? Más adelante, si Dios lo permite, voy a hacer un video con, solo, para la introducción del violín, ok? Introductorio. Bueno, ahí voy a hablar de cómo se sujeta el arco, los primeros pasos que debemos, que debemos hacer para poder sujetar el arco y el violín, ok? Entonces, ahí les dejo ese dato antes de comenzar el, lo que les quería hablar del día de hoy. Entonces, qué quiero, qué hagamos? Vamos a tratar de, de hacer este ejercicio con la escala de re mayor. Entonces, hacemos así, comenzamos en el talón y desplazamos hasta la punta, ahí tocamos la nota mi, desplazamos, aquí igual. Relajado, ok? Relajado, ok? Ok, ahí yo toqué la escala de re mayor. Si alguno no la conoce, yo le quiero indicar cuáles son las notas, ¿verdad? Comenzamos con la cuerda re, pisamos el primer dedo, ya sabemos que es el mi, ¿verdad? El fa sostenido, porque la escala de re mayor lleva fa sostenido y do sostenido. Entonces va a ir separado el primero, el sol natural, pegadito. Hacemos cuerda al aire ahorita, no les voy a molestar con el cuarto dedo. Primer dedo, segundo dedo con dos sostenidos separado del sin natural, que es el primer dedo, y re natural. Y ahí nos regresamos, solo quitar los dedos. Ok, pasamos de cuerda. Ok, esto es para las personas que no se conocen esa escala, aunque se supone que yo les estoy hablando a los que ya tocan. Yo me imagino que ya la conocen, por si acaso. Entonces, quizás la novedad o lo que quiero llegarles en este momento, a lo que quiero llegar, es el desplazamiento del arco. Ok, tratar, como siempre les digo, que sea bien derecho el arco. ¿Verdad? Comenzamos con notas cortas, pam, 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 desplazamos con velocidad, velocidad hasta la punta, y ahí, aquí igualmente, cuando lleguemos a la punta, notas cortas, pam, pam, y el arco que va para arriba, lo desplazamos nuevamente. Entonces, eso va a crear, para los que ya conocen de figuras musicales, una especie de dos corcheas y una negra. Dos corcheas, una negra. Siempre ese va a ser el patrón rítmico para este ejercicio. Pam, pam, negra. Pam, 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 ok? De manera tal que ahí vamos a utilizar todo el arco, y lo que más me interesa es la velocidad que vamos a aplicar, que vamos a hacer para ese desplazamiento. Entonces, es un poco complicado porque no se puede alterar el sonido así a la hora de pasar el arco, o sea, todo el arco, ok? Eso va a crear una especie de incremento de sonoridad, pero la idea es tratar de mantener el mismo sonido, ok? Que sea homogéneo. Entonces, para explicarles nuevamente. ¿Ok? Entonces, para eso deben evitar agregar mucho peso, o sea, tratar de, a la hora de desplazar el arco completo, que sea lo más liviano posible, o sea, cero peso, cero. Y, este, la velocidad adecuada, ok? Para que no se incremente ese sonido. Bueno, como les hablé, lo de las notas, quiero finalizar este video tocando un cántico, ok? También como tutorial, o sea, para enseñarles cómo es, para los que no lo conozcan, en re mayor igual, ok? Este se llama, bendita sea la gracia, ok? Para los que ya lo conozcan, genial. Pero vamos a llevarlo, como también para ir trabajando eso que estamos hablando ahorita, entonces sería... ¡Gracias! 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 Ok? Ese cántico está en cámara lenta, ok? Modo lento. Entonces, es más rápido, pero hay que comenzarlo a practicar de esa forma, ok? Los que lo quieran tocar, comiénzalo a estudiar lento todo cántico, todo método, todo concierto, todo lo que se vaya a hacer con el violín. Hay que tratar de tenerlo lento primero, porque en la lentitud uno ve los detalles, ¿sí? Uno se da cuenta de los detalles, puede ser de la mano derecha o de la mano izquierda. Entonces, cuando uno hace todo rápido, todo rápido, es más difícil, ¿sí? Darse cuenta. Entonces, lo voy a tratar de tocar rápido ahorita, ¿sí? Que sería como debería quedar cuando lo vayamos a entonar bien, ¿ok? Sería... ... 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 Ok? Eso con sus respectivas repeticiones, a ustedes le colocan las repeticiones. Yo, para no alargar más el video, solamente les toqué la estrofa y el coro. Hay ritmos que estoy como que omitiendo Para no crearles a ustedes una dificultad Si, voy a más adelante Lo podríamos hacer con el ritmo que Como no es de amarte con todo mi corazón Puede ser el ritmo que me está faltando Con todo mi corazón Pero ahorita lo estoy haciendo en ritmos sencillos Casi que corchea negra Para no salirnos del primer ejercicio que hablamos Entonces, mis queridos hermanos Ahí les dejo ese pequeñito video Hablando de eso Siempre tratando de enfocarse en el sonido Ustedes ven que yo no estoy casi que metiéndole vibrato No estoy tocando así Como que si estuviera en una sala de concierto No estoy agregándole tantas cosas Porque lo que quiero es la parte técnica La parte técnica me interesa mucho En estos primeros videos que estoy haciendo Para ir creando ese criterio de buen sonido Quizás buena afinación Y lo más claro posible Para eso estoy haciéndolo lo más sencillo posible Hasta me evité también usar el cuarto dedo El cuarto dedo es un tema aparte El cuarto dedo es muy débil, ¿saben? Es muy débil Es el más débil de todos los demás dedos Por lo tanto requiere ejercicios extras Hay que trabajarlo mucho independientemente Para que se fortalezca Y así poder usarlo Pronto les voy a hacer un ejercicio Un tutorial de cambio de cuerda En el arco, por supuesto O sea, cuando hablamos de cambio de cuerda Me refiero ¿Cómo tocar en todas las cuerdas? Más adelante se los voy a hacer Quizás en estos días próximos Bueno, ya estoy tratando de hacerle Un poquitico más seguido los videos Esperemos en Dios que mi tiempo dé Para así crearles videitos Esperando como siempre Que sea de bendición, que sea de ayuda Y nuevamente reitero Que si tienen algún comentario No sé, háganme saber si están haciendo O practicando lo que les estoy diciendo Si les está funcionando O si no En qué se puede mejorar Todo ese tipo de opiniones De criterios Yo los voy a saber recibir Y les voy a agradecer mucho ¿Ok? Como les dije No soy experto en este tema Más estoy haciendo Lo que ahorita en estos momentos Puedo hacer O sea, mi camarita del teléfono Y así, algo sencillo Más con toda la intención De que ustedes mejoren Y yo me incluyo, ¿ok? Que mejoremos todo Dios me les bendiga Y como siempre les digo Practicar diariamente ¿Ok? Eso les va a traer Los mejores resultados Así que Nuevamente Nos vemos pronto ¿Sí? Dios me les bendiga Que sea de mucha bendición este video Gracias 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 Gracias.